Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los que les pedían un psicotécnico a Milei. ¿Este es Milei y Fátima? Sí, así es. ¿Qué te pensás que soy? ¡Hablame bien que soy tu presidente! No, tranquilo, Javier, tranquilo. ¿Y Fátima cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta con toda esta gente que nos vino a ver. ¡Woo! Sí. No, uy, se dieron un beso, ¿no? ¿Está bien? Bueno, che, video muy corto, capaz que empiece a ser más de estos de hablar de un solo tema, y es que dentro de todos los recortes del estado que quiera hacer el gobierno de Milei, deja de mandar guita al Instituto Nacional de la Música, el Inamu. Cualquier persona en su sano juicio festejaría esto, pero Charly García, León Gieco y La Renga firmaron un comunicado repudiando esta decisión. Si nos vamos a la página del Inamu, el último informe de gestión que tiene cargado es de 2022. En ese año dicen que el Ministerio de Cultura les dio 70 millones de pesos, en ese momento unos 300 mil dólares. Me fijé en los informes anteriores y no dicen cuánta guita han recibido, pero bueno. ¿300 mil dólares es mucha plata para un país? ¡No! ¿Es ético y moral que mientras los niños se cagan de hambre les ganan pagar impuestos para financiar una charla sobre la ley de cupos en eventos musicales? ¡Tampoco! Entonces, si quieren jugar a hacerse nuevo artistas, bánquinsela con su propio bolsillo o busquen otra persona que los haga, no al Estado. Esto no lo va a ver Charly García, pero Charly, poné la guita a vos, no es tan difícil. Están los zurdos llorando porque según ellos mi ley está matando a la cultura. La cultura no es que el Estado le pague a 5 hippies amigos del que maneja la caja para que hagan una mierda que no ve ni escucha a nadie. La cultura es la elección de la gente que hace que ciertas bandas triunfen mientras otras mueren en la trascendencia. La gente paga las entradas, la gente descarga la música y de esa forma financian al artista. Entienden, pelotito. Los zurdos quieren el camino al revés. Antes de que la gente elija al artista, le sacan la plata, se dejan un vuelto y como nadie eligió a ese artista, por lo general mueren en la trascendencia. Y esto aplica para películas, teatro y cualquiera de esas cosas. La cultura existe de antes de que existan los países y sin la necesidad de robarle a nadie. Así que proceda, mi ley. Ojalá que se acaben todos estos curros. Al de Aprenda. Por malo. Ah, y como viene el caso, les aviso. Tengo mi banda de rock que dentro de muy poco sacamos un disco. Así que les dejo el link en el comentario fijado. Chau. Muchísimas gracias a los Patreons. Ya todos los quedan a cafecitos, loco. Les mando un abrazo.